A la bárbara de las habilidades de Basilio, que tanto vales cuanto tienes y tanto tienes cuanto vales. Dos linajes solo hay en el mundo, como decía una abuela mía, que son el tener y el no tener. Aunque ella al detener se atenía y el día de hoy, mi señor Don Quijote, antes se toma el pulso al haber que al saber. Un asno cubierto de oro parece mejor que un caballo enalbaradado. Así que vuelvo a decir que a Camacho me atengo, de cuyas ollas son abundantes espumas gansos y gallinas, liebres y conejos, y de las de Basilio serán, si vienen a mano, y aunque no vengan sino al pie, a cuchirle. Has acabado tu arenga, Sancho, dijo Don Quijote. Ábrela acabado, respondió Sancho, porque veo que vuesa merced recibe pesadumbre con ella, que si esto no se pusiera de por medio, obra había cortada para tres días. Plega adiós, Sancho, replicó Don Quijote, que yo te vea mudo antes que me muera. Al paso que llevamos, respondió Sancho, antes que vuesa merced se muera, estaré yo mascando barro, y entonces podrá ser que esté tan mudo que no hable palabra hasta la fin del mundo, o por lo menos hasta el día del juicio. Aunque eso así suceda, o Sancho, respondió Don Quijote, nunca llegará tu silencio, adó ha llegado lo que has hablado, hablas y tienes que hablar en tu vida, y más, que está muy puesto en razón natural que primero llegue el día de mi muerte que el de la tuya, y así jamás pienso verte mudo, ni aun cuando estés bebiendo o durmiendo, que es lo que puedo encarecer. A buena fe, señor, respondió Sancho, que no hay que fiar en la descarnada, digo, en la muerte, la cual también come cordero como carnero, y a nuestro cura he oído decir que con igual pie pisaban las altas torres que los reyes como las humildes chozas de los pobres. Tiene esta señora más de poder que de melindre, no es nada asquerosa, de todo come y a todo hace, y de toda suerte de gentes, edades y preeminencias, hinche sus alforjas. No es segador que duerme las siestas, que a todas horas ciega y corta así la seca como la verde hierba, y no parece que masca, sino que engulle y traga como se le pone delante, porque tiene hambre canina, que nunca se harta, y aunque no tiene barriga, da a entender que está hidrópica y sedienta de beber solas las vidas de cuantos viven, como quien se bebe un jarro de agua fría. No más, Sancho, dijo a estupuntos don Quijote, tente en buenas y no te dejes caer, que en verdad lo que has dicho de la muerte, por tus rústicos términos, es lo que pudiera decir un buen predicador. Dígote, Sancho, que si como tienes buen natural tuvieras discreción, pudieras tomar un púlpito en la mano y irte por ese mundo predicando lindezas. Bien predica quien bien vive, respondió Sancho, y yo no sé otras teologías. Ni las has de menester, dijo don Quijote, pero yo no acabo de entender ni alcanzar, como siendo el principio de la sabiduría, el temor de Dios, tú, que temes más a un lagarto que a él, sabes tanto. Juzgue buena merced, señor, de sus caballerías, respondió Sancho, y no se metan a juzgar de los temores o valentías ajenas, que tan gentil y temeroso soy yo de Dios como cada hijo de vecino. Y déjese, pues, a merced, espabilar esta espuma, que lo demás todo son palabras ociosas. De que nos han de pedir cuenta en la otra vida. Y diciendo esto, comenzó de nuevo a dar asalto a su caldero con tan buenos alientos que despertó los de don Quijote y sin duda le ayudara si no le impidiera lo que es fuerza se diga adelante.